¡Cantese va a ser chocadito cuando volviera! ¡Combra sin canto que apuntó por acá! ¡Opa! ¡Y esa bomba es mía! ¡Qué rodillas sean tus pies! ¡Que pido un baile bailero! ¡Porque esto del serrandero se aprende en un dos por tres! ¡Valemos la ceramía con el pluma que lleva el viejo! ¡No olvidaré en este convento a la triste Casa de Sofía! ¡Guipindo cuando volviera todo ese canto que mando llorar! ¡Combra! ¡Aunque me cueste la vida, tengo que implorar tu clemencia! tanto humedad que me maten como morirme de pena vete Javier para siempre vete Javier y no falpan basta yo dictaré la sentencia final contra el amor no hay quien pueda tú como el alma por ustedes mientras con la boca niegas porque a las raíces hondas ningún viento se las lleva ¿tú me quieres? ¿te lo dices? ¿quién me lo has dicho? morirme mañana no quiero que lo parezca y estemos uno del otro más lejos cuanto más cerca vete con él de la casa toma tu acuario y tus prendas también va mi corazón contigo más no le temas que un corazón te perdona nuestra pármega de besa adiós no viste si así sea en el usted por último vez no no intentes siquiera porque si llego a besar la vida que no la llevas dejadme solo dejadme marchaos a la faena ¡tremendos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!